Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer el segundo capítulo de Maruja, de Emma Wolfe. Ya estaba alto el sol sobre el dormitorio de Beremundo cuando lo despertaron los golpes de Jesúso, que pateaban muebles para sacarles el polvo. Abrió los ojos y lo abrumó el recuerdo de su desgracia, o sea, su tía. Con las lagañas puestas aún, se dio a pensar en cómo sacársela de encima. No era fácil, al no haber paredes ni puertas que la pararan. Lo más inteligente que se le ocurrió fue escribir una carta a obras sanitarias para que destaparan el caño. Solucionado eso, la plomaza no tenía razones para quedarse. Era una carta de 14 carillas que empezaba. Queridas obras sanitarias, a continuación venía la explicación de su problema y de cómo él era un monstruo soltero que necesitaba tranquilidad para dedicarse a los difíciles estudios de la oruga. Además, estaba lo del horóscopo. En eso de escribir se le fue la tarde. A Maruja la oyó roncar en la cripta de huéspedes. La difunta durmió hasta la hora de la cena y apareció radiante en el comedor reclamando el desayuno. Beremundo sufrió una nueva rabieta. La tía le iba a trastornar los horarios de comida. Se lo dijo. Los ojos de Maruja refugieron como brazas. Ruín, ¿a qué me estás negando un miserable café con leche? Beremundo le preguntó si no tenía algún otro pariente a quien ir a perjudicar. Ahí estalló la primera de sus discusiones. Los días que siguieron fueron para Beremundo un auténtico tormento. La tía iba y venía por la casa a cualquier hora del día y de la noche, condensándose y disipándose a su antojo. Se metía en la cocina y molestaba a Jesuso con comentarios así. Las verdaderas sanguijuelas en escabeche llevan pimienta negra. En poco tiempo llenó la casa de plantas carnívoras. Beremundo y Jesuso se esforzaban por esquivar los tarascones de las dioneas y los que Maruja regaba con caldo. A la noche andaba por los techos atemorizando al vecindario, como si la mansión no tuviera ya bastante mala fama con sus ocupantes naturales. Cada dos por tres, Beremundo la encontraba en el laboratorio manipulando sus ácidos turbulentos. ¿Vos te crees que esto es un inocente juego de química? Bramaba. Furioso, le tiraba con los tubos y las retortas, pero antes de que la alcanzaran, la tía se evaporaba en el aire. Para colmo, Maruja empezó a traer amigos a casa. Una banda de espectros, espíritus, espantos y vampiros desparramaron sus hilachas por los rincones. Macabros, berruguientos, cada uno horroroso en su estilo. Eran sus vecinos del cementerio, afectados también por la inundación. Entraban así nomás, traspasando, igual que Maruja, sin ponerse a pensar que estaban en casa ajena. Enseguida, se arrimaban a la estufa para secarse. Llenaban todo de barro y jugaban a los naipes hasta el amanecer. Apostaban y bebían fuerte. Beremundo empezó a escribir siete cartas por día a obras sanitarias. Algunas provocadoras, otras suplicantes. A veces los amenazaba con mandarles la boa estrujadora cuando la tuviera lista. Otras les prometió encadenarse el monumento a Luis Pasteur y ladrar hasta que arreglaran el caño. Al cabo de dos meses, le llegó una carta que decía, su pedido ha sido registrado y se procederá a su reparación. ¡Aleluya! Beremundo aspiró de golpe el dorado perfume de la liberación. ¡Qué feliz! Se sintió pensando que en poco más se los iba a sacar a todos de encima. Y qué poco tiempo le duró la dicha. Sin embargo, a la mañana siguiente le llegó una carta idéntica. En las semanas que se sucedieron, recibió la misma contestación siete veces por día. El caño siguió igual, pero le arreglaron el teléfono que andaba. Beremundo quedó noqueado por el duro puñetazo del disgusto. Las obras sanitarias eran sordas como tapias, por lo visto. A todo esto la tía Maruja inició un curso de detectives por televisión. Lo hacía, dijo, para matar el tiempo mientras se solucionaba el taponamiento del caño. Estudiar nunca está de más. Hasta puedo ganarme unos pesos en el futuro. Sobre todo pensando que hace meses que comés de arriba. La alentó Beremundo. Maruja se entusiasmó mucho con el curso. Después de cada programa le pedía a su sobrino que le ayudara con los deberes. Sos el único vivo de la familia, lo salameaba Maruja. Los deberes eran humillantes para un cerebro científico como el Deberomundo. Tenía que resolver misterios del tipo, hay un ratón dentro de una quesera. En la quesera hay un pedazo de queso cuartirolo. En cinco minutos desaparece el queso. ¿Dónde está? Cuando no le salían, Maruja se enfurecía. Mostraba el filo amenazante de los dientes y lanzaba bocanadas de talco. Las discusiones eran terribles. Mira que me voy, aullaba. Pero no se iba. El único consuelo de Beremundo era su experimento con la oruga. Ya tenía el tamaño de una yarara kuzu y había perdido el pelo. Otras veces se refugiaba en el mirador de la casa y dejaba pastar su mirada por la inmensidad del mundo. Allí descubrió a los odiados niños. Eran unos que pasaban por su vereda cuando iban y venían de la escuela. Ellos, los que atascaron el caño, la causa de todas sus desgracias. Entonces, aprovechaba para hacerles muecas horribles y pensarles pensamientos de lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!